Bueno gente, espero que estén genial. Acaba de salir God of War para PlayStation 4. Todavía no jugué el juego, pero sí tengo la nueva figura que sacó NECA en 7 pulgadas. Este Kratos también lo sacaron en escala 1.4, pero tenemos la versión de 7 pulgadas para hacer un unboxing, ver qué tal está, hacer un review y también la tenemos en stock a la venta ahora mismo. Saben que me pueden encontrar en la página de Facebook, me buscan por Facebook, o me mandan un mail, lo tienen en la descripción de este video, pero vamos a estar sacando de su caja y haciendo no más coleccionable a esta figura para ver qué tal está realmente y si vale la pena, Dios de la Guerra versión Old Man Kratos. La caja está buena, es muy friendly, ya que te permite exhibirlo y si un día de repente la querés dejar en su caja de vuelta, en un estante lo podés hacer, porque se ve bárbaro. Acá de por sí Kratos se ve genial, tiene el loguito de PlayStation oficial y tiene como una decoración ahí, unas runas medias locas que está bueno y atrás vemos arte del juego y una foto de la figura. Nada muy loco. NECA viene mejorando muchísimo la verdad, últimamente lo vengo diciendo en todos mis videos, me sigue sorprendiendo con sus lanzamientos, esperemos que este también sea el caso. Vemos que trae el mítico hacha que estuvimos viendo en todos los gameplays y trailers de este juego de antemeses. El cuchillo, el escudo. Tenemos unos twisties. Estos la verdad que son bastante odiosos. Yo no sé ustedes, pero a mí me rompen las bolas. ¿Vos los guardás? Siempre los guardas. Yo los guardo. Me da vergüenza admitirlo, pero los twisties también son coleccionables. Las articulaciones de NECA antes la verdad que daban miedo, muchas veces se rompían. Sea NECA original o no, creo que también en este apartado han mejorado. Está muy bueno porque poniéndolo en una pose, esto poco que se ve, lo ocultás muy fácilmente. Además con el escudo y todo, creo que va a quedar un buen display este Kratos. Lamentablemente no traen una base, ¿no? Diciendo que tienen los agujeritos estos acá en los pies, podrían poner una base aunque sea transparente para encastrarlo ahí. No le cuesta nada. Parece que se encastra a la figura. Qué genial esto. Yo la verdad es que no sabía dónde poner el escudo porque no te trae ningún instructivo ni nada. Y veo que esto estaba un poquito levantado y digo, no, ¿será que...? Y sí, la verdad es que me sorprendió, pero muy bien. Entonces, lo encastramos ahí. Nos queda espectacular. Lo podés exhibir sin escudo, sin que se note en lo absoluto que lleva de escudo en un primer lugar. Me gusta mucho el esculpido de Kratos. Está muy bien en detalle. Los ojos no están muy saltones. Están del tamaño que tienen que ser. Para ser una figura tan chica, me parece que están muy buenos los detalles en general. Permite unas poses bastante extremas. O sea, vean eso. No tiene... Ah, sí, tiene ball joint en la muñeca también. Qué buena onda. O sea, lo podés poner hasta con el hacha en la espalda. Muy bueno, muy bueno. La verdad que las articulaciones me dan bastante seguridad a la hora de moverlas. No parece que se me fuera a desarmar la figura en la mano. Por suerte. Vean todo el detalle acá en la espalda. Viene con un cuerno y las distintas bolsitas. Viene con la funda para poner el pequeño cuchillo. La verdad que muy bien. Gente, la verdad que muy conforme a una muy digna representación del dios de la guerra. Que en este juego, no sé si sigue siendo, creo que no es más el dios de la guerra. Pero bueno, es el viejo y querido Kratos. Me gustó mucho la figura. Relación precio-calidad. Me parece que está espectacular. Muy articulada. Me sorprendió. Las articulaciones se las notan de confianza. Me parece que se le echa falta, tal vez, una base dinámica. Le podrían agregar. Siendo que tiene tan buenas articulaciones que permiten estas poses de batalla. Vendría bárbaro una base que lo podemos poner así como hace Kratos, ¿no? Y estaría bárbaro también una cabeza boca abierta. Pero quién sabe si se la estarán guardando para sacar un Kratos versión Ultimate. En el futuro que venga con más cabezas, más accesorios, manos intercambiables. Que son todas las cosas que a este no le han puesto. Sin embargo, mientras tanto, este la verdad que está muy, muy bueno. Me gustó mucho. Y tenemos en stock pocas unidades, pero hay algunas. Así que si están interesados, me contactan por Facebook a arrobaavitoys. Gente, muchísimas gracias por mirar. Les dejo dos videos. Para los que no se han visto, en el medio se pueden suscribir al canal. Mando un abrazo. Espero seguir mirándolos en su camino del coleccionismo.